Realizan llamado al Estado Dominicano para la intervención del Hospital Doctor Antonio Musa. El Distrito Caleta se encuentra consternada tras el trágico fallecimiento del joven Scaling Graviel Abreu en el Hospital Doctor Antonio Musa. Su partida prematura ha expuesto a las profundas deficiencias que aquejan a este centro hospitalario crucial en el este de la República Dominicana, exigiendo una intervención urgente por parte del Estado. El joven Scaling Graviel perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo, el cual lo abandonó en el lugar del accidente. Veamos los detalles. Bien, buenas tardes. Una situación que pasó con su hijo. ¿Qué ocurrió con él? ¿El nombre su hijo? Francisca Abreu Jiménez. ¿Por qué? Mi hijo sufrió un accidente en la carretera San Pedro Romana. Lo impactó un sonatra negro, hizo un rebase a otro vehículo y mi hijo iba en su derecha. Me lo impactó y me lo tiró, ya usted sabe. Para llegar al hospital, ¿qué pasó? La atendencia se tardó unos minutos del niño para atenderlo, sí. ¿Y usted entiende qué pasó? Llegó consciente el niño al hospital, pero entiendo que hubo un poco de negligencia en el hospital y descuido. ¿Descuido en qué sentido? Explica. Por ejemplo, mi hijo cogió una bacteria, ¿verdad? Sí. No se sabe si fue al principio de llegar impactado al hospital o fue al pasar de los tres o cuatro o cinco días, porque duramos siete días ya con él. ¿El nombre del niño? Eskeling Gabriel Guerrero Abreu. Cuando usted habla, ¿hubo alguna mala práctica médica de parte de los hospitales? Yo digo que hubo negligencia, porque a veces hasta los tres días, cuando estaba ingresado, con tener tres días al niño, yo pasaba. Usted sabe que brevemente, brevemente dejan que uno lo vea y eso. Y la sangre que tenía en su nariz, su rostro, su cuello, oreja. Tuve yo que decirle al enfermero, dame guante y gasa, que yo voy a limpiar el niño. Me dijo, no, yo estoy para esto. Le dije, pero tengo tres días aquí, tú no lo has hecho. Aparte del accidente, ¿qué le dice un médico de que él fallece? ¿Qué dice el repollo? El reporte dice que no tenía fractura en su cabeza. O sea, problemas de hemorragia y eso en su cabeza. Que debido a la fractura y que su cerebro no recibía suficiente oxígeno. ¿Eso falleció? Sí, supuestamente lo que ellos dijeron. Y cogió una bacteria muy mala. ¿El nombre suyo? Ángel Eice Vargas. Bueno, en primer lugar, mi hermano duró una hora para que el 911 lo recogiera a la ambulancia, estando tan cerca ahí del hospital. En segundo lugar, cuando llegó, lo acostaron en una camilla que no tenía sábana. Mi hermano estaba con muchas heridas. No tenía nada. Se ve la sangre de él en la camilla abierta donde acuestan a tantos pacientes. Y mi hermano cogió una bacteria que se le complicó absolutamente todo. Y entendemos, incluso el día que yo le informé a la doctora, porque se le estaban haciendo todos los exámenes médicos a través de nosotros en el laboratorio Amarita, nosotros llevábamos la muestra y se lo llevábamos al doctor. Cuando yo le informé que el laboratorio me llamó, que él tenía una bacteria, a él ese día fue que le taparon la boca y lo sellaron completamente. Entiendo que era para que no infectara tal vez a los demás pacientes o algo. El lugar de cuidados intensivos donde lo tenían estaba en un estado que no es para tener pacientes en cuidados intensivos, con mojo en el techo abierto. O sea, eso es un desastre. Los doctores cambian muchísimo. Los enfermeros cambian muchísimo. Cuando cambian de turno un medicamento que me lo iban a poner a mi hermano, yo tuve que acordarle al cambio de turno que había de doctores y enfermeros, cuál era el medicamento que llevaba mi hermano, porque ni siquiera sabían. O sea, eso fue un desastre total. Pues comprendo que el hospital no está a la altura. No está para nada. Incluso en el lugar, en los, qué sé yo, seis días que duramos ahí, se murieron más de 15 gente. Yo tengo videos de gente llegando ahí que no tienen ni siquiera camillero para auxiliar a las personas que llevan rápido ahí en emergencia. ¿Qué usan exilio? Exigimos realmente que el gobierno haga algo con ese hospital o que lo cierren. Que lo cierren porque lo están haciendo matar a la gente que llegan ahí. No, no se puede. El hospital Musa de San Pedro realmente no sirve ahora mismo, en ningún sentido. ¿Quién más? ¿Qué es el hombre suyo? Como la enfermera no habló. Buenas tardes, mi nombre es Florangel Abreo Jiménez. Y yo doy testimonio de todas las atrocidades que yo pude presenciar junto a mi hermana y mi sobrina. Mucha inteligencia. Ese hospital no está apto para nada, para nadie. Porque no tienen conciencia, no tienen corazón, no tienen humanidad ninguno. Ni médico, ni enfermera, ni doctores. Eso es un hospital paupérrimo, completamente desastroso. Ahí no hay una humanidad para nadie. Yo fui a preguntar por la salud de mi sobrino a la sala donde lo tenía. Y hubo una enfermera ahí que me dijo a mí, no me da la gana de contestarte. No te voy a decir por qué no me da la gana hasta mañana. Porque tú no tienes que venir aquí a tocarme la puerta. Donde yo me dirigí hacia ella a preguntarle que se le había bajado la fiebre al niño. Y ella me contestó de esa manera. Y yo le dije, muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Tú me entiendes? Y aparte de eso también, hay una querosidad tremenda ahí. Mi sobrino cogió esa batería por falta de higiene. Los baños no sirven. Tú ves la materia fecal por los alrededores. La gente llega, graben, lo tiran como, ya tú sabes. En una cama sin toallas, sin sábana, sin agua, sin desinfectante, sin desinfectar toda esa cosa, los baños. Ahí no sirve nada. Ese hospital debe de estar cerrado totalmente. ¿El nombre es usted? Florán Ángel Abreo Jiménez. Bien, su nombre y por qué usted es que falleció su familiar. Mi nombre es Griselis McKernan. Yo soy prima del difunto Gabriel Abreo Herrero. Mi entendimiento, yo pienso que la falta de negligencia y de atención médica y la falta de, como si los doctores médicos que no permitieron que la familia se lo movieran. Más o menos como para tapar lo que, la negligencia que ellos estaban haciendo con él. Pero, porque yo pienso que en verdad, si se hubiese transferido a otro hospital, él se hubiese salvado. ¿Qué va a proceder ustedes? ¿Cómo van a seguir procediendo? ¿Cómo? ¿Qué van a seguir procediendo? Una me gustaría que encontrar el culpable de que hizo eso. Y da una oferta, ¿cómo se dice? Una recompensa, si hay personas que... ¿Cómo el carro? ¿El carro de un sonata que color negro? ¿De qué año? No, no, no se sabe. No se sabe el año. ¿La carro lo tienes? No, eso estamos bien. Sí, estamos trabajando en eso ahora mismo. Muy bien. Ok, gente. Bien, su nombre y qué desea usted hablar sobre... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que hago es un llamado, no al hospital, sino al gobierno, que tome carta en el asunto, ante esta situación, de la iniligencia que hay en ese hospital, es una. La otra es, haciéndole un llamado al criminal, que andamos detrás de él. Sabemos ya el vehículo que es. O sea, que se entregue, porque cuando viene a ver, le va a salir más fácil. ¿La DGZ? La DGZ está trabajando. Tenemos las cámaras que están trabajando también. Tenemos gente trabajando en eso. O sea, pero yo sé que esto va a llegar a los oídos de ese criminal, porque no podemos llamarlo a un agente normal ni humano, porque tú atropellar a alguien en la calle y dejarlo tirado, yo siento que eso es ser muy criminal, sin nada de cargo de conciencia. Y hacemos un llamado para que él se entregue o que andamos detrás de él. ¿Al nombre suyo? Mi nombre es José Tejada. Sí. 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 CC por Antarctica Films Argentina